Llegó diciembre y con él toda una serie de sorpresas para la comunidad barranqueña por parte de Autoservicio La Quinta. Tiene descuento en esos productos que en esta época de Navidad nos gustaría tener para consentir a la familia. Hay muchas promociones, descuentos, ofertas, rebacas y mucho, mucho más. Oiga, voy a regalar cuatro árboles de Navidad hoy, hoy empezando la Navidad aquí en Autoservicio La Quinta. Cuatro árboles de Navidad por la compra que usted haga, ahí llena la trilla de pago y ya. Eso es, así es sencillo. Papá Noel y con su risa que lo caracteriza viene lleno de premios y regalos para quienes lleguen a Autoservicio La Quinta a hacer sus compras. ¿Quién no va a comprar en Navidad la natilla y buñuelo maicena? Lo tenemos con el 30% descuento aquí en Autoservicio La Quinta. Y hay más promociones, la lechera para hacer una natilla, unos buñuelos, mucho más. 25% descuento la lechera de Nestlé. Oiga, no solamente en Autoservicio La Quinta de Torcoroma, Autoservicio La Quinta del Parque Infantil, Autoservicio de Bucaramanga, Autoservicio La Quinta de Aguachica. La promoción irá hasta ese domingo 8 de diciembre. Hasta el próximo domingo, entonces ese domingo cae qué, 8, 7, 6, sí, 8, 8 de diciembre cae este domingo. Así que el Día de las Velitas, también hasta este domingo hay muchas promociones en Autoservicio La Quinta. No se puede perder esas grandes promociones que ofrece Autoservicios La Quinta.